La falta de un ducto cajón, alcantarillado y otras necesidades son evidentes en la Ciudadela 24 de Mayo del Cantón Ventanas. Por el aspecto que presenta cada invierno, se la conoce como La Poza, donde habitan alrededor de 150 familias. Frente a este tipo de carencias, quienes aquí residen esperan la respuesta ante estos inconvenientes con el cumplimiento de sus propuestas de campaña a los candidatos a la alcaldía. Estamos necesitando, porque mire, usted se está dando cuenta cómo está el agua, cómo los niños, imagínese. Nosotros queremos es obra, lo que nosotros no queremos es palabrería. Con el transcurso de la campaña electoral, las calles de la cabecera cantonal son recorridas diariamente por actores políticos. Uno de ellos es Julio Ciza, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Frente Amplio Listas 17. Dentro de sus propuestas, se encuentra el trabajar en las zonas afectadas y la falta de alcantarillado. Nosotros en este momento tenemos un proyecto, lo que es que el alcantarillado, ya que Ventanas en este momento cuenta con un alcantarillado en malas condiciones. El tema de regeneración urbana y soluciones antinundaciones también son parte de lo que propone Washington Muñoz del Partido Político Avanza, quien realiza sus recorridos por el cantón de forma continua, dando a conocer sus propuestas. Nosotros tenemos focalizados ya estos temas, este tipo de problemas, ya que realmente hemos palpado las necesidades que tienen estos sectores. Desde la provincia de Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.